Estando aquí, don Fidel, me da un poquito de rubor tener que decir amén, pero voy a decir amén. Y en cualquiera de los casos, antes sí quiero agradecer a la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y a la Fundación del Octavo Centenario de la Catedral de Burgos una iniciativa, querido presidente, que nos permite, conforme a lo que habíamos dicho en Bruselas hace tan solo una semana, es volver a encontrarnos, en este caso, en torno a una magnífica exposición que resume, cuando nosotros estamos celebrando ocho siglos, seis mil años de civilización, seis mil años de cultura. En efecto, al principio, en el principio estaba la palabra, pero estaba también el barro y el barro es el que ha hecho la civilización en los utensillos, en las necesidades, en las honras funerarias, pero también como primera y maravillosa expresión hoy duradera en los artistas modernos de la expresión artística que el hombre es capaz de realizar. Por eso, para mí es una enorme satisfacción darte, Emiliano, la bienvenida y contigo a todas las autoridades que, desde Castilla-La Mancha, os habéis querido acercar para acompañar una exposición que, sin duda alguna, va a ser admirada y querida por los burgaleses y por los no burgaleses que, a lo largo de estas próximas semanas, aquí puedan acercarse. Se produce esta inauguración, como se ha recordado, en las vísperas de otro acontecimiento que va a marcar la cultura en nuestra tierra, en este caso en Lerma y en todos los aledaños de la Arlanza durante los próximos meses y que también es un feliz fruto de la colaboración, de la intensa colaboración que una fundación de las diócesis de Castilla y León viene manteniendo con la comunidad, viene manteniendo con la sociedad, viene manteniendo con el gobierno de Castilla y León y que es la historia de un éxito, de una marca de calidad y de excelencia que ha sido objeto de ejemplo y de muestra más allá de nuestras fronteras. Estoy convencido que esa muestra, que, como digo, va a tener su sede en Lerma pero se va a extender a Silos, a Covarrubias y también a otras localidades de la Arlanza va a ser, sin duda alguna, un éxito. Emiliano García Page, Castilla y La Mancha y Castilla y León no tenemos que justificar cuál es nuestro sentimiento de España, cuál es nuestra aportación, cuál es nuestro compromiso, cuál ha sido desde la perspectiva de comunidades en las que tanta importancia ha tenido, tiene y tendrá la historia y la cultura, nuestra aportación a esa realidad compartida que se llama España. No tenemos necesidad, aunque en algunas ocasiones también pecamos de prudentes de presentar lo que son los avales de nuestra aportación a esa realidad española. En cualquiera de los casos lo que sí tenemos es una experiencia ya cumplida en una fase en la que además compartimos nuestro radical compromiso con la Constitución que viene marcando la feliz vida en libertad y democracia de los españoles desde hace más de 40 años y una de sus más importantes novedades, el modelo autonómico en el que no hay que abdicar, en el que no hay que dar ninguna marcha atrás, en el que no hay que recentralizar nada, en el que sí debemos siempre pensar cómo hacer las cosas bien para cumplir la finalidad de servir a los ciudadanos, que es el objetivo fundamental del modelo autonómico. Hemos entendido que ese modelo, que la España moderna del siglo XXI, se construye colaborando, se construye colaborando, se construye cooperando. No se construye creando nuevas fronteras artificiales, dificultades para los españoles de una u otra comunidad, de una u otra región. Y esto es lo que venimos haciendo Castilla-La Mancha y Castilla y León desde hace muchos años. Hemos para ello desarrollado protocolos que nos están permitiendo, querido alcalde de Talavera de la Reina, colaborar, por ejemplo, en la atención sanitaria a los vecinos del sur de la comunidad del Tietar en atención sanitaria, como en otros servicios, para que no existan fronteras en las propias administraciones. Hemos firmado documentos recientemente con queridos compañeros de otras comunidades vecinas en materias no menores, importantes en el debate político nacional. Está la financiación autonómica, ahí está el conjunto de las políticas europeas, ahí está nuestra preocupación por el futuro de lo más importante, nuestro tesoro, hablamos de patrimonios, pero el principal patrimonio y tesoro son las personas y, por tanto, los ciudadanos. Y también en cultura, como no podía ser de otra manera. Y por eso, que iniciativas donde se mezcla lo privado, lo público, el interés social, pues lleguen a acuerdos de esta naturaleza, para nosotros creo que es una enorme satisfacción que al mismo tiempo nos permite caminar juntos y nos permite vernos, si la España autonómica desgraciadamente no está demasiado desarrollada en algunos instrumentos que nos permitan vernos colaborar, discutir e impulsar, pues nos estamos viendo en Bruselas, en Burgos, espero que pronto también, como siempre, en Toledo. Esta es una exposición que viene a enriquecer una programación con la que Burgos, y permitidme que en este caso hable también como lo que soy, y no he dejado de ser nunca en mi sano ejercicio, fundamentalmente, los fines de semana, un burgalés. Ha convertido en un proyecto de ciudad, en un proyecto social, la celebración de los 800 años de la colocación de la primera piedra de su catedral. Ya nos movilizó, aunque él fue San Lorenzo, porque creo que fue un día de San Lorenzo, va a ser veintitantos años, ya nos movilizó la alarma de la ciudad alegre y confiada que se encontraba extraordinariamente orgullosa de su catedral, pero que no se daba cuenta de que el tiempo la estaba deteriorando. Y aquel San Lorenzo, que cayó en la fachada principal de Santa María, nos advirtió. Y ahí hubo, de nuevo, un movimiento, un proyecto de ciudad. Ahí todos los burgaleses advertimos, quizá por primera vez, de forma importante, trascendente, en el Burgos moderno, en el Burgos constitucional, que teníamos que cerrar filas. Y afortunadamente, el año 2021, cuando se celebre, cuando todos los burgaleses celebremos ese octavo aniversario, vamos a encontrarnos a la catedral absolutamente rutilante. Y han comenzado las últimas obras de restauración en la parte de atrás, en el trascoro, esas piedras que desgraciadamente en la obra de Vigarni no se están logrando mantener. Y que va a ser una de las últimas actuaciones que nos va a permitir presentar en el 2021 una catedral espectacular. Una catedral que es el símbolo de nuestros antepasados. El símbolo, como muy decías, muy bien decías, presidente, de una fe aquí arraigada que determinó que había que aspirar. Además, en los estilos que más se acercaban al cielo, o en este caso el gótico, y que también más se acercaban a Europa, porque al fin y al cabo los grandes maestros, los grandes canteros, los grandes arquitectos de Europa venían. Y esa catedral es la principal joya gótica europea de España. Que demuestra que mucho antes de que algunos nos expulsaran de Europa y mucho antes de que nosotros nos planteáramos que esa es nuestra meta, Europa ya estaba aquí. Como lo estaba en el camino de Santiago. Y no por casualidad el camino de Santiago, el francés, en Burgos especialmente, también patrimonio de la humanidad, como la catedral, también va a celebrar en el año 2021 su próxima cita jacobea. Y consejera, en lo poco que nos queda y a quienes nos sucedan, hay que insistir. Tenemos en el camino jacobeo esa muestra de que la calle mayor de Europa también pasa por Burgos y por tanto lo vamos a aprovechar. Y hablando de proyectos de ciudad y hablando de proyectos compartidos, estamos en un espacio que fue un clamor, que fue una reivindicación. Todo lo que aquí se ha ido desarrollando, todo lo que aquí incluso le da un potencial a la parte sur de la ciudad, la conecta, como tú muy bien has apreciado, con el viejo y nuevo Museo Provincial que también se va a renovar para que sea la casa de los artistas contemporáneos burgaleses, pues determina que hoy se cierre también para mí un círculo y que por tanto esté muy satisfecho de compartirlo con motivo de la exposición que nuestros hermanos de Castilla y Alamancha lo traen aquí. El hecho de que se haya podido habilitar aquí un espacio expositivo, el hecho de que esto esté lindero con el Gran Museo de la Evolución Humana y con esa otra pieza científica que es el centro de investigación que compartimos también con el Estado porque hay que compartir las cosas con el Estado, las grandes empresas de Estado y las grandes empresas de España determina una vez más y me dirijo a todos vosotros como burgales que no debemos tener ningún complejo de inferioridad, que hay muchos motivos para confiar en, por supuesto, que hemos tenido una historia magnífica, que hemos tenido una cultura extraordinaria, que tenemos unos ejemplos de patrimonio, pero que lo mejor está por venir. utilizar todo eso en una potente plataforma para el futuro y eso solo se logrará con lo que se está logrando en estos proyectos, Michel, y ahí has tenido tú mucho que ver. Todos unidos, todos juntos, porque podemos discrepar y debemos discrepar porque para eso estamos en democracia y para eso hay alternancias en muchas cuestiones no menores y no contingentes también importantes, pero los grandes proyectos de ciudad que se convierten en grandes proyectos de comunidad y en grandes proyectos de Estado debemos estar juntos y por eso una vez más querido Emiliano por esa visión que yo he aprendido de ti y de muchos como tú y de personas de mi partido y de personas del Partido Socialista muchas gracias por estar hoy aquí por traernos esa exposición y muchas gracias a todos por contribuir a esta celebración que por primera vez también en Burgos no se va a celebrar en el año 2022 sino que la estamos celebrando en el año 2018 y en el año 2019 por todo ello como he dicho al principio termino amén y la paz esté con todos vosotros gracias 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 y la paz y la paz y la paz y la paz